Bueno, pues buenos días. Hemos querido venir a ver en primera persona la reapertura de una biblioteca de la red autonómica, la red de la Comunidad de Madrid, ver cómo se vuelve a poner otra vez en marcha después de tres meses cerrada. Hoy por fin volvemos a ver cómo se empieza a recuperar la normalidad. De las 15 bibliotecas autonómicas que tenemos, van a abrir hoy las puertas 12 de ellas. Y creo que es una muy buena noticia porque había sed, había ganas de volver a consumir cultura, de poder venir a recibir en préstamo libros y también a devolver a algunos que no se habían podido devolver como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Y creo que es una muy buena noticia que poco a poco la comunidad vuelva a recuperar el pulso. Que desde el punto de vista cultural también se sigan abriendo ese tipo de instalaciones que son muy necesarias y que además en los próximos días, próximas semanas, se irán abriendo en su totalidad. También para poder venir aquí a consultarlos, a estar físicamente presente en estas instalaciones y también desde luego queremos que en el menor tiempo posible también se puedan abrir para que los estudiantes puedan venir aquí a estudiar. Pero bueno, hoy es el primer paso. Creo que es para estar contentos. Creo que también es el resultado de haber hecho las cosas bien, que poco a poco, como digo, la comunidad vuelva a la normalidad. Y es un espaldarazo para la cultura, para los amantes de la cultura, para los investigadores, para los estudiantes, para todos aquellos que se nutren de estas bibliotecas para aumentar su conocimiento, para ser en definitiva ciudadanos más críticos y más cercanos a la cultura. Así que quiero felicitar a todo el equipo que hoy vuelve otra vez a la normalidad, de esta biblioteca, de las 11 restantes, también a la Consejería de Cultura que ha hecho posible esta reapertura. Y desde luego, pues estoy deseando que sigamos abriendo instalaciones del mundo de la cultura, que pronto abramos museos, que pronto sigamos abriendo museos, sigamos abriendo teatros, que en definitiva todo vuelva a la normalidad y que lo hagamos hasta que haya una vacuna con protección, con mascarilla y respetando siempre la distancia física y las medidas de seguridad que existen en cada instalación.